Unidad Demócrata rechaza la explicación del INRA para vender tierras a futbolistas relacionados con el gobierno e insiste en la ilegalidad del procedimiento. Lo que no está prohibido, está permitido. Y bajo esta filosofía, el Instituto Nacional de Reforma Agraria publicó la oferta de tierras fiscales y 10 personas se presentaron. Entre ellas, los futbolistas Eduardo Kiguchi, Leo Fernández y Berti Suárez. Solo el primero se adjudicó las tierras después de pagar 10 mil bolivianos por 50 hectáreas. Está establecido que esta situación no se debe dar para personas, a no ser que estas sean de comunidades indígenas originarias campesinas. Vamos a esperar la información oficial para que nosotros veamos qué es lo que corresponde hacer. En ninguna parte de la constitución dice que se prohíbe la adjudicación. Unidad Demócrata insiste en la ilegalidad de estas adjudicaciones y espera respuesta a una petición de informe del director del INRA. Le digo, en este momento no existe esa posibilidad. Mientras la ley 3545 esté vigente, los procesos de adjudicación no son posibles. Tiene que esperar a que o la ley se abrogue o la ley se dé.